Música Ay si guas, son ellos, sabes que me siento como en casa Tengo tiempo, no te lo voy a decir yo, sino que si entran a mis redes sociales ven que tengo tiempo Dándole seguimiento a lo que es Ice of Life en general Pero en esta oportunidad tuvimos el chance de conocer a ese gran ganador del Spot Life El verdadero en la casa, no te lo digo yo, lo dice el público Un aplauso para Lee Ann en la casa Que lo que es Que lo que es eso Tranquilo viejo y tu Viéndote en flow Cuáles son tus influencias Porque estamos viendo unos tenis que desde los 93, 94 no lo veías Cuáles son tus influencias Tu dices de ropa Ropa, musicales, de todo un poco O sea que es lo que tu sigues en la red Viejo, de influencia de ropa no No, o sea yo trato de lo que yo, como yo me siento cómodo viejo en verdad Y de influencia de música loco, Blink, Green Day, me tiro para allá Tú ves, me voy por mucho para esos pop punk de los 2000 Que duro Voy por ahí Y de los actuales tu también le das seguimiento, dices a los Pierce Deville Si, me encanta Pierce Deville también Tu le das seguimiento a todo eso Si, si, si Pero me gusta más mucho más lo de atrás en verdad Más, más 90, 2000 Mil veces por ahí Durísimo, te digo a nivel de outfit Porque son pocos los artistas que traen ese back Ese back to back, ese ochentero, noventero, 2000 O sea esa cultura lo siguen ya aquellas personas que son Vamos a poner que fiel del género como tal Duro No diga que es algo que se ve usualmente Y en República Dominicana teníamos tiempo que no veíamos esa fusión Veíamos mucho rock alternativo Gente que fusiona el pop y el rock Pero ese punk Realmente no lo estaba haciendo nadie ¿Qué te llegó a ti, un ejemplo A traer tú a la mesa Donde es bien difícil en República Dominicana? Claro, bueno Yo empecé tocando batería de chiquito Eso fue mi primer instrumento De ahí fue que yo saqué como El amor de que el punk, el rock y todo eso Y nada loco O sea yo empecé Yo quería hacer primero algo como muy mainstream Algo como pop, algo urbano Pero yo dije No sé, como que a lo largo Yo me voy a cansar Yo voy a decir que Ok, no Al final yo tengo que hacer algo que me guste a mí Algo con lo que yo crecí ¿Tú entiendes? Y yo dije Ok, vamos a tratar esto Vamos a hacer como algo nuevo Algo fresco Y la gente lo está oyendo súper bien La gente le está gustando mucho No, yo te voy a decir algo El spotlight Mira que me van a pasarte el PNG por ahí Para ponerlo El spotlight Mira como lo ganaste O sea, va rotado Te estoy diciendo que el público Se sabía tus canciones Hay mucho que la gente Muchos de los grupos La gente lo apoyaba por Lo que veía Por su música Pero otra cosa Hay que se sepan tus canciones Loquísimo ¿Cómo lo lograste? O sea, ¿cómo juntaste a este grupo de personas? Viejo, si tú supieras que ni yo sé No, es verdad Ni yo sé como Oye, loco Yo no sé como yo gané eso Yo ni siquiera sé como yo Ok, mira Yo me entré el último día del concurso Yo ni siquiera me iba a entrar A eso Yo dije, tú sabes que vamos a tratar Vamos a ver qué pasa Y nada, loco Traté Me entré a la semifinal Después de la final Y no Pasaron un par de bobos En la presentación En la presentación No sé si es que toda la gente lo vio Al revés Todo el que ve un ejemplo Ese tipo de situación en tarima La gente asocia que eso es organizado El que lo ve detrás Lo que lo ve es rock O sea, la gente asocia que esa es la realidad O sea, eso viene parte del show Yo te lo juro que yo pensé Que toda la gente se dio cuenta O sea, es que realmente Detrás de cámara Hay cosas que no se saben Y te lo digo porque Le doy mucho seguimiento A lo que tú haces Se menciona ya Tu enfoque como intérprete O sea, tu flow Todo eso, tu música Pero la gente no sabe detrás No sabe lo que pasa con Helio Justo No sabe lo que pasa Con Emanuel Con Emanuel Emanuel, M. Silverio O sea, una unión De otros artistas Que fusionan contigo siempre Sí, sí, sí No, no Yo conseguí ese equipo Hace mucho tiempo Tengo como dos años ya Haciendo música Hace como dos años Tres años Sagué mi primera canción En 2022 Que obviamente de ahí Tengo a Helio O tengo a Manuel Y siempre he sido Cliente fiel de esa gente Y no me volví a un amigo Digo super close Y nada Eso, grisimo Ellos son muy duros Deberían hacer algo juntos Piénsalo Más para adelante Yo me imagino una canción Tú El mismo es Ok, flow Como intérprete Y también hasta a Helio Produciendo No como ingeniero en sonido Produciendo Mira, eso fue Digo por ustedes No, pero Helio me produce La mayoría de mis cosas Aparte de la ingeniería Claro que sí Helio produjo La mayoría del álbum Yo pensaba que había Un productor como tal Aparte del mismo Helio Emanuel Emanuel y Helio Son mis dos productores Los únicos Hasta el momento ¿Verdad? Por ahora Durisimo Yo quiero escuchar Que tú le digas El lema comercial Que nos representa Dilo conmigo Ay, sigo Son ellos Ay, sigo Son ellos Tú sabes que esto Tiene el flow Dale zoom Dale zoom Un ejemplo Te voy a decir algo Esto detrás de cámara Aquí hay preguntas Que hace el público Durísimo Vamos a ver Tú sabes Que son un poco fuertes Ya tú sabes Otras son simplemente Creo que este se ríe Este me quiere ver caer a mí ¿Te recuerdas de tu primer beso? Dios mío Wow Sí, en verdad Sí me recuerdo De mi primer beso Fue muy extraño ¿Cómo fue? Fue como muy tieso ¿En qué sentido? Fue como muy Como ¿Te entiendes? Como que Te he visto que cuando tú te besas Hay veces que tú te chocas La frente De esa forma De la nariz Claro Pero tú la querías mucho Sí, sí Claro Ya ella no está por ahí Pero Está por ahí, no Está por ahí En las redes Yo no sé Ella va a verte, corte Ay, sí Fue un horrible beso Son Un shout-out para ella Un shout-out para ella Exacto Mucho love, pero no Durísimo, hay una pregunta Que hace Jennifer Jennifer Sosa ¿Cómo crees que la fusión De tus distintos estilos musicales Puede llevarte a lograr Ese gran boom Donde es bien difícil Fusionando Ser un artista top Como yo dije, viejo Algo nuevo Yo siento como que Algo nuevo para la mesa Siempre como necesario Claro ¿Tú entiendes? O sea, como que Como la gente hace un boom De urbano también Yo creo que puede hacer Un boom de algo diferente De algo diferente Claro Y ahora mismo el rock Aunque tú no lo veas Está subiendo el alternativo Está subiendo el rock Está subiendo Y que no hayan tantos artistas Así de que trabajando fuerte Le da un ejemplo Le da ese espacio A artistas como tú Que sí están trabajando constante Claro Ya a través del tiempo Ya a través del tiempo Sí se puede ir creando Una comunidad Eso es lo que no hay ahora mismo Un ejemplo A ISOFLY ayuda mucho Pero no hay otros eventos Donde artistas como tú Y entre otros Sobre Soma Entre otros Puedan dar a conocer su música Claro No se da mucho Entonces Un shout out de parte de Lía Mira, díselo ahí Venimos con eventos Piénsenlo Tú y tu equipo de trabajo Eventí con que sea En locales Porque tú solo Tú tienes espacio Piénsenlo 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 Durísimo ¿Cómo describirías La experiencia De fusionar el español Con el inglés? Hacerlo en cada una De tus canciones Porque Claro Bueno, mira Yo empecé con inglés Mis tres primeras canciones Fueron en inglés Porque esa era la música Que yo escuchaba de chiquito Era en inglés Y no sé Yo siento como que Yo cambié el español Fue por eso Estamos aquí Estamos en RD Estamos en RD ¿Te entiendes? Y si yo quiero ganar un público Aquí La mayoría consume Música en español Consume en español Claro Entonces, pero también Consume música en inglés Sí, es como Un ching de todo Es como un entre dos Y por eso yo hice un entre dos En mi canción O sea, es que Se está trayendo de nuevo No tanto en el pop Ni en el rock Ahora mismo en República Dominicana Pero sí en La música urbana Hay muchos artistas No, y muchos artistas También en Estados Unidos Estaban trayéndole español Estaban usando mucho español En la mesa, claro Estaban mezclando Claro que sí Durísimo ¿Cuáles son tus desafíos Y beneficios de explorar Este tipo de fusión? O sea, en qué te puedes sumar Y en qué te puedes restar Fusiona tanto De tu punto de vista De tu punto de vista Eh, wow Esa pregunta está Ok Eh Vuelvo a decir lo mismo Algo diferente para la mesa Es un beneficio Y Lo que no es el beneficio Es que la gente no lo oiga O sea, eso Es que la gente no lo consuma Pero Para eso hay diferente público ¿Te entiendes? O sea, para eso hay diferente público Y por eso A mí me gusta fusionar Porque así Imagínate Yo tengo una canción en mi álbum Que es Una electrónica ¿Te entiendes? Sí, como Tengo una canción acústica Tengo un pop activo Tengo un pop Tengo una canción en inglés ¿Te entiendes? O sea, como que hay diferentes cosas Para que la gente diga Ok, yo voy a coger esta Voy a coger esta Esta para mí Esta para mí Esta para mí Pero siguen siendo mis canciones ¿Te entiendes? Claro Y no te limita a hacer Otros géneros Tal vez géneros que Yo hiciera un Dembow punk De la nada así ¿Tú harías un dembow? ¿Verdad? Ya haría un dembow punk Eso sería divertido Sí Míralo ahí Tenemos la premisa Se cortenlo Ya hizo el tema Mira, pap Y tenemos Dembow punk Cinco años después Claro Nominado en Latin Billboard Y esto Míralo ahí Eso sería una loquera ¿Se dedica a un dembow punk? Un boom Un boom Digo ¿Cuál es tu visión A largo plazo En tu música? No solamente Llevando a cabo Tu proyecto A nivel musical Sino también como producto ¿Qué te gusta? ¿Te gusta el skate? Tu surfea ¿Qué otra cosa te gustaría Incorporar en el producto Lean? Bueno, yo toco batería Como yo dije Así que sería cool Como que yo de la nada Que esté cantando Y de la nada Salte para atrás la batería Y la gente no se le opere Eso sería cool O sea, está duro eso Eso sería muy cool Yo era DJ antes DJ Productor Yo hice un par de cosas Oye, que te escuchas ¿Qué edad tú tienes? 21 Chiquitito Desde chiquito sigues en la música Un ejemplo, tu día a día En la música También tiene espacio Para hacer otro tipo de cosas Y eso Lo que yo tengo que hacer O sea, la otra cosa Que yo hago después de la música Es comer Dormir Bañarme Componer Componer Que al final es música Salía a veces ¿Tú entiendes? Claro Y después la otra Música Concentration Durísimo Detrás de cámara ¿Sabes lo que sucede? Que la gente no lo sabe Para decírtelo aquí Ay, Dios mío Hola ¿Qué te digo, loco? Eso está complicado, en verdad Fue ella que lo dijo Yo sé Fue ella Yo sé, pero no Durísimo ¿Por qué el 80% de tus fanáticas O fanáticos en general Son mujeres Y no son hombres Yo no sabía eso Claro El censo Es que la mayoría De tus fanáticos son Me hablo ahí Un 75% mujeres Y el otro son chicos ¡Qué bueno! ¿Por qué será? Yo creo que Mis canciones no son De amor y desamor Yo creo que es eso Hay mucho chisme por ahí Es por eso, es por eso Puede ser, sí Hay mucho chisme por ahí Se rió Se rieron atrás Le llegó Ya, ya, ya Por favor Bueno Ah bueno Le decimos Un mensaje que tú pudieras dejar Que quieres Dedicarse a esto Pero no tienes recursos Tal vez no tienes ni siquiera El soporte Pero tienes la gana De hacerlo ¿Qué tú le pudieras decir? Vigo, lo mismo que dices Va a sonar muy Muy cliché Pero no se rindan O sea, como que Todo llega a su tiempo ¿Tú entiendes? O sea Como te dije Yo nunca pensé Que yo me iba a entrar A un concurso O que iba a ganar El concurso Yo ni siquiera Me quería entrar A un concurso Y yo lo hice Para tratar Y mi momento llegó ¿Tú entiendes? Y ahí Duré un ratito ¿Verdad? Porque yo tengo Muchísimo tiempo Queriendo como Enseñar a la gente Como que conectar Con la gente Porque de chiquito Yo siempre se llevo Como muy Loco Eso Entonces ¿De dónde lian? O sea, tú eres dominicano Al 100% Yo nací en Guatemala Pero soy de aquí O sea, nací en Guatemala Y vine, así que ¿De padres dominicanos? Yo sí, exactamente O sea, aquí En poca palabra Flow No, no te lo digo Porque varias personas Habían preguntado eso mismo Si era mexicano Si tenía descendencia De otros países Y realmente Tu vibra Tu flow Es dominicano Al 100% ¿Tú dices? Sí, sí El flow Tú y yo no La seguridad Que eso es algo Que el dominicano Representa siempre Y en poca palabra El latinoamericano Para no tirar La pesebra De dominicano De mirar los ojos Y otra cosa Son pocos artistas Que llegan puntual O sea, puedo contar De que las entrevistas Tú llegaste 15 minutos antes Me encontraste sin tichera Así De que yo seteando Y eso es algo Que no se da O sea, usualmente Puntual Y eso hay que agradecerlo No, gracias No, la cosa es que Yo siempre trato de llegar Temprano a todo Por lo menos Trato de llegar Aunque sea Antes Como que tú Sabes que en las fiestas O en los junte Tú dices a las 8 Y la gente llega a las 11 Yo siempre llego de primero Yo siempre estoy de primero Siempre esperando así ¿Cuánto te falta para llegar? Como dos horas Viejo, pero ya son las 8 Te estiré el party completo La historia completa Tú eres de lo que jala el público Cuando viene a ver un ejemplo Tú eres el que me lo llega Deja el mensajito Exacto Vayan llegando Claro Doyme vueltica Y después vuelvo Imagínate Dilo conmigo ¿Dónde es que estamos? En la natural Dilo conmigo En la natural En la natural En la natural ¿Sabes que detrás de la cámara del público? Yo quiero un aplauso Yo quiero un aplauso ¿Cuál es mi favorita? Así de De cualquier artista Puede ser de Tú sabes que yo de chiquito Escuchaba mucho Como te dije Green Day Yo escuchaba mucho Green Day Y había una canción Que se llamaba Basket Case Bueno, se llama Se llama Se llama Basket Case Exacto Que no sé Yo crecí con esa canción Esa canción es muy dura Y nosotros le hemos hecho Como el par de cover Cuando yo tocaba Como covers Y no sé Esa canción es muy dura Tú sabes que yo cojo unos cortes Que son Parril Tik Tok Y yo necesito Una canción cualquiera Que tú me cantes Un versito ahora mismo Porque realmente el público Lo que está esperando es música Aunque sea un ching a capela Yo pudiera Pero estoy malo de la garganta Y tengo Ailo Fly de ahí Eso es para que vayan a Aiso Fly Yo estoy claro De Andres Poco en ese fin No, pero es verdad Sí No, pero es verdad Estoy malo de la garganta Y tengo que Ailo Fly Tengo que romperla Te voy a decir algo No sé, no sé Dado usualmente Pero eso es para que vayan allá Para que vayan al concierto Se den su cita Tienen que ir ¿Qué tú tienes de sorpresa Para Aiso Fly? Ya la gente Un ejemplo Desde el episodio Con el enfoque Aiso Fly ¿Qué tú le tienes al público? ¿Qué las personas pueden saber? No la sorpresa Pero ¿Qué sí te pueden mencionar? ¿Qué viene por ahí? Veamos mucha energía Yo soy muy eléctrico En el escenario Yo creo que como tú estabas allá Yo creo que tú te diste cuenta Que yo salto mucho Yo me muevo mucho La banda también Siempre estaba súper activa Una conexión que tenemos Nada, loco Mucha energía en verdad Canciones de mi álbum Canciones viejas Saqueta de energía Es lo que hay Se pueden ver así Te va a quitar el tichel Nadie sabe Me engancho de un troque ¿Tú entiendes? Te va a tirar para el público Me quito la ropa Cosas así Duro Míralo ahí Las chakis Las chicas ¿Tienes parejas? ¿Tienes pareja ahora Una persona soltero? Ando solteroski ¿Soltero? Ando solteroski ¿Y cómo tú manejas? ¿Cómo tú manejas eso? ¿Estás soltero? ¿Ser artista? No, no Yo me mantengo enfocado 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 Yo no estoy en eso Ahora mismo Te voy a decir algo Ahí sí Guas son ellos Aquí tenemos otra preguntita Aquí la hace Nicole Nicole Aquí Nicole Sosa ¿Hay algún mensaje específico Detrás de tus canciones Que tal vez tú no las mencionas En las letras? O sea El mensaje que tú quieres llevar Bueno, claro que sí Que sean uno mismo Yo siempre he dicho eso No solamente mi música En la forma en la cual yo me he visto En la forma en la cual yo me Como que doy a ver ¿Usted entiende? Como que yo me pinto las uñas Uso maquillaje A mí no me importa usar maquillaje A mí nunca me importaba usar Un vestido de la nada ¿Usted entiende? Claro O sea, yo siento que Mientras tú seas uno mismo Yo siento que eso Es lo más cool del mundo Y te han dado fuerte Me imagino en ese sentido Con las uñas al principio Claro que sí Muchísimas Comentarios de la gente Que ni siquiera sabe Muchísima gente loco Me ha dado Dicke Vaina Dicke en baja Que me dice No, que eso es que tú eres raro Que sí o cuándo Que tú no perteneces En el siglo XXI Ya, es por eso Loco, ¿qué te digo? O sea, tú con falda Tú saldrías en un video con una falda Yo lo hiciera Yo lo hiciera Yo hiciera cualquier cosa, loco ¿Cómo tú defines Un ejemplo Eso, en poca palabra ¿Libre o simplemente ¿Cómo tú definirías eso? Porque no todo el mundo Se acopla a eso Loco, sé uno mismo O sea, no que tú Tienes que andar con falda ¿Tú entiendes? O sea, como tú te sientas cómodo Ahora, me refiero Si tú te sientes cómodo Con una falda Allá tú Claro No lo dejes de hacer Eso no te hace daño Eso no le hace daño A la otra persona ¿Qué le haces? Le barran con una pierna A la otra persona Porque tú es una falda Pues no lo dejes de usar ¿Entiendes? Porque otra gente te diga Claro, que no es tu vida Si tú te mueres mañana Tú ves lo que digo Yo lo libre Pero ahí sí Exacto Yo lo libre Exactamente Buenísimo ¿A quién quieres escuchar En Isofly detrás de cámara? No solamente tú como artista Sino ese Lian Esa persona que quiere disfrutar De tripejar ¿A quién tú quieres escuchar En este Isofly? A Trueno ¿Qué? Yo soy loquísimo con Trueno ¿A quién más? ¿A quién más? Toque profundo Que tuve la oportunidad De abrirle a ellos El concierto a ellos Un concierto que ellos tuvieron Y a Phoenix Que me dijeron Que son muy duros en vivo Oye, te voy a decir algo Ojalá en Isofly No pase ningún tipo de lluvia Ojalá que no Tú pudiste ir al último Y salir Hubo uno que llovió Que eso no pudo Ah, el de Cetangana El de Cetangana Que ni Cetangana Ni Nina Kravitz pudieron tocar Ah, vale Se cerró con Tokicha Tokicha cantando Lloviendo Y vimos que se acabó el evento En esto no pudo pasar Y si pasa Como queda Nos quedamos así Mojados ¿A qué hora tocas? A las 3 Yo abro el festival ¿En qué stage vas a estar? En el main stage Ok Estás bien en el main stage ¡Vivo! 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 Son ellos Me siento como en casa Un charabón a la gente Que hacen esto posible Un charabón a la misma ¡Vivo! ¡Vivo! Dile un mensajito a ella Como duro este año Y todos los años Dilo conmigo Uno, dos y tres ¡Ay, sigua! ¡Son ellos! No lo piensen mucho Mírenla ahí ¡Claro que sí! Lían en la casa En la natural